Me acaban de contar unos trucazos con el móvil increíbles, son súper útiles, no te los puedes perder. Los hemos metido todos en este vídeo que empieza justo ahora. Quedarse sin espacio en el móvil. Esta es una situación muy problemática que nos puede llevar incluso a no poder usar correctamente nuestro dispositivo y que puede solucionarse de diferentes maneras. Vamos a explicar dos formas. La primera sería irnos a la configuración, a la rueda dentada, a esos ajustes generales del móvil y aquí podría buscar las opciones de almacenamiento, que yo tengo aquí un modelo de móvil con un tipo de sistema operativo que muestra los elementos del menú de una manera determinada, pero tú puedes tener un dispositivo diferente en el que se vean las cosas un poco diferentes. ¿Qué te aconsejo? Pues que te vayas a la lupa, la maravillosa lupa, y ahí pones almacenamiento y te salen las opciones de almacenamiento. Es muy evidente, esta es la que necesitamos ahora. Almacenamiento, y ahí se ve cuánta memoria tengo yo, cuánta memoria del móvil estoy usando. En este caso el 84% del espacio que tiene el móvil para almacenar cosas está ya usado y puedo ver que tengo en imágenes, que es lo que sale aquí en primer lugar, es donde tengo la mayor parte del espacio ocupado. Cuando sí le doy encima, se me cargan las diferentes imágenes que tengo en el móvil y si tengo que liberar espacio, pues digo, bueno, pues mira, esta la borro, esta la borro, esta la borro, esta y esta la borro, y esta la borro, y esta la borro, y esta, y esta, y esta. Y así sigo, sigo, sigo. ¿Os habéis dado cuenta de cómo lo he hecho? Pulso una foto de manera prolongada, y entonces me aparece la opción para marcar el resto de las que quiero eliminar. Y podría así ir navegando, 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 navegando. Que tengo que eliminar mucho espacio y digo, me voy a cargar todas las fotos de mi móvil. Pues le doy aquí a todo. Cuidado, que estás eliminando todas las fotos de tu teléfono móvil. En mi caso tengo más de 21.000 fotos. Y a lo mejor hay fotos que quiero conservar. Eso ya depende de cada uno. ¿Vale? Muchas personas se darán cuenta que la mayor parte de su espacio de almacenamiento está ocupado por los vídeos. Bueno, pues pulsamos encima de vídeos y se nos cargan todos los vídeos que hay en el teléfono móvil. Para eliminarlos, lo mismo. Lo mantengo pulsado y entonces se selecciona ese sobre el que he pulsado y ya puedo hacer una selección múltiple. Una vez tenga todos los archivos que quiero eliminar, que tenga seleccionado, le daría a eliminar. Vamos a ver otra posibilidad para intentar gestionar el almacenamiento del móvil. Y fijaos qué curioso, se hace a través de WhatsApp. Y es que a través de WhatsApp nos entran muchísimas cosas. Entramos en WhatsApp y nos vamos a las opciones, que son estos tres puntitos de aquí. Después a Ajustes. Y aquí a Almacenamiento y Dates. Administrar almacenamiento. Y aquí nos sale cuánto ocupan nuestros mensajes y, sobre todo, el texto apenas ocupa espacio. Sobre todo son las fotos y los vídeos lo que va a ocupar mucho espacio en nuestro móvil. WhatsApp aquí nos hace una serie de sugerencias, al menos a mí me los hace, sobre contenidos que se han reenviado muchas veces y que quizás son prescindibles. Son las típicas cadenas de mensajes, cosas graciosas, pero que se suman, se suman, se suman y generan, gastan mucho espacio en el dispositivo móvil. Además de, yo podría ir aquí y ver cuáles son y seleccionar de manera prolongada y elijo cuáles son las que quiero eliminar. Aquí la opción de eliminar. ¿Qué otras opciones tengo? Pues en esta misma pantalla de Administrar almacenamiento en WhatsApp me salen las diferentes conversaciones que tengo. Puedo entrar en una de ellas y ver, por ejemplo, esta es una de las que tengo, es una de las que más espacio me ocupa. Entro en ella y puedo seleccionar cuáles son los archivos de audio o de vídeo que quiero eliminar. Ea, Pescado en Dío, hasta aquí los trucos para usar el teléfono móvil hoy. Esperamos que te den resultados muy útiles y que los puedas aplicar en tu día a día. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Muchos besos.